Aquí voy llegando padres, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí estoy, camaradas, saliendo del Best Buy. Muy triste, muy triste porque no se logró el pago inicial y se agotó el videojuego, el Steelbook que yo quería adquirir. Acuerdo que aquí está mi nave, mira. Ay, papá. No, hombre. Todas las morritas ahí se suben. Hello. Entonces, pues ya, la pura copia física, ¿sí? Sin Steelbook, ni modo. Para la otra voy a tener que comprarlo desde antes para tener la versión Steelbook, dijo el camarada que ya se agotaron. Y solamente había cuatro copias más. Y así es, bienvenenos. Ahora sí, el unboxing de Final Fantasy XVI. Este videojuego terminé... Me terminó convenciendo mi camarada, este... Diego, de Super Gaming World. Me estuvo diciendo que se ve increíble, que juegue el demo y todo eso. Pero lo que terminó por convencerme fue, es de que... fue esto, Mature, 17 años en adelante. Entonces, es un juego para adultos. O sea, tiene mucho parecido a Juego de Tronos o Game of Thrones. Entonces dije, bueno, lo voy a comprar, pinquichubi. ¿Verdad? Y aquí estoy, ¿verdad? Este... Y aquí está, mira, el título. Final Fantasy XVI. Está solo para PlayStation 5. No sé si se va a lanzar a PC o no, pero... En esta ocasión es el de PlayStation 5. No está para Xbox o Nintendo. Aquí puedes apreciar el personaje principal. No me sé el nombre y no sé nada del juego. De hecho, yo pensé que iba a ser un MMO. Y aquí se ven varios personajes. ¡Wow! Fuego. Y... Un niñito. ¡Ah, no! Es niña. Amigos, ya en estos tiempos no saben cuando... Si es niño o niña con los vestidos, ¿verdad? Entonces, es un juego de Square Enix. Aquí está Lomo. Y... El destino escrito en fuego. Y ahí se ve un Behemoth. Lo más seguro es que es un Behemoth. Es un... Como un Summon. O Summon. No sé cómo se dice en español. Entonces, tiene acción RPG de combate dinámico. Batallas entre estos tipos Summons. Y es un Dark... Un mundo de fantasía oscuro. Disco Ultra HD Blu-Ray. Y... ¡Ay, caranijo! ¡100 GB! ¡No, hombre! Si están peros... Ok, entonces tiene un poquito de desnudez. Malas palabras. Temas de adultos. Sangre y gore. Y violencia. ¡Wow! Ok, vamos a abrirlo entonces. Vamos a sacar aquí el código por si... No quiero revelar algo aquí. Y... Vamos a ver... Acá, mijo. Bueno, aquí está el disco. Déjalo saco si al... A la vieja escuela. Y podemos ver... Un pájaro. Y como un toro. No sé qué sea. Ajá, ajá. Entonces... Ah, ok. Este videojuego tiene dos portadas. Ya puede ser esta. O... Si no... Vamos a abrir esto de aquí. O esta. No, estoy muy convencido... De ninguna de las dos. Pero no quiero ver... El niño o niña de traje. Entonces mejor lo voy a poner así. Para sentirme un poquito más importante... De lo que en realidad soy. Entonces lo voy a poner así. Para que la gente se confunda. Y diga... ¡Hey! Yo no tengo esa edición. Esta es la edición de Artántica. ¿O qué onda? Entonces vamos a ver qué viene aquí. Fan of Fantasy. 14 online. Ay, fue que había venido un código. No me vino el código. Bueno. Ya que no. Entonces... Lo importante es que el juego ya está aquí. Y vamos a instalarlo. Para ver qué onda que pasa. En el Playstation. Ok, cámaras. Ya tenía aproximadamente como 6 meses. Es que no prendí a mi Playstation 5. Porque... La última vez que lo usé fue para el God of War. Y ahí lo vencí. Entonces... Pues... Ahorita lo voy a meter el disco. De hecho, ya ni me acuerdo como... ¿Dónde iba? Creo que es aquí abajo. Ándale. Ándale. Que por cierto, cuando lo prendí después de como 6 meses, hizo un ruidazo porque... Y tardó como... 10 minutos para actualizarse y todo. Entonces vamos a ver... ¿Qué tan pesado está el juego? Y aquí está. Vamos a ver... Sinceramente no dice cuántos gigabytes tiene... Ay, mira. 90. Más aparte yo creo que... Esta versión de aquí abajo... Pues no hay 90 gigabytes. Posiblemente llegue a los 100. ¿Verdad? Con las nuevas actualizaciones que va a tener el juego. Entonces... Pues ahí va. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Y recuerda... Controla tu vida. ¡Uh!